Hoy voy al encuentro de la Secretaria General, Claudia Indiviglia, del Sindicato Norte de Trabajadores de PAMI, para que sea más claro el tema. Hola Claudia, buen día. Buen día María Herminia, qué gusto escuchar. Bueno, muchas gracias. ¿Qué está pasando en el PAMI, en la morgue, que realmente es espeluznante las imágenes que desde ayer vemos? Bueno, paso a relatar, la verdad que la operación que hicieron estos chicos ayer es tremenda y catastrófica a partir de que, bajo este contexto de pandemia. La verdad que tuvieron un pico de fallecimientos en el PAMI 1, en realidad eran 12, no sé cómo se mostraban ayer. Fueron 12, de las cuales el 50% son pacientes posecidos por COVID y del resto diferentes patologías y de enfermedades que, bueno, como todos, no llegan a nuestra hora. Pero el tema del amor, yo quiero contarte María Herminia, que no es lo que se mostró, no es lo que se dijo. Lo que pasó en el PAMI, en la morgue del PAMI, está pasando en todos los sanatorios. Como sabrás, cada paciente que sea interna se le hace un hisopado para saber si contienen el COVID o no. Y acá el problema no son de los sanatorios o del PAMI, el problema lo tienen las mortuorias, las costerías, que demora en retirar los óbitos, los pacientes fallecidos, porque por ahí no tienen todavía el resultado del hisopado. No es un problema de los sanatorios. Si bien los problemas los termina teniendo los sanatorios porque se les juntan por ahí los óbitos, es un problema de las mortuorias, de las costerías, que no retiran los óbitos de los sanatorios. Si vos recorres algún otro sanatorio hospital de Rosario, te vas a encontrar con esta misma situación. Lo que pasó ayer fue una cuestión política de algunos personajes que salieron a confundir no solamente a los pacientes, a los jubilados y a sus familiares, sino confundirlo en ese sentido, ¿no? Hacer del PAMI una catástrofe, cuando en realidad todos estamos sufriendo esta pandemia desde los diferentes lugares de la salud, con los trabajadores en el frente de batalla. Acá lo que hay que descartacar no es qué pasó con los óbitos que están en la morgue y que las mortuorias son las responsables de ir a retirarla, porque los familiares contratan una cochería o contratan una mortuoria. El tema acá, lo que hay que apuntar es que los trabajadores de la salud, fundamentalmente los de PAMI, los médicos, los enfermeros, vienen trabajando desde hace siete meses, seis meses, desde la pandemia, sin descanso. Acá hay que contratar más gente para poder aliviar el trabajo del personal de salud. Yo creo que hay que apuntar más en la necesidad de lo que necesitamos hoy por esta maldita pandemia en nuestra nosocomia de Patria 1 y Patria 2 de Rosario, como lo están ejecutando también los hospitales y los sanatorios privados. Y es que acá hay que contratar más trabajadores que puedan aliviar el trabajo de mucho personal de la salud que no da abasto y que no tienen descanso y que muchos de estos trabajan más de doce horas diarias. Claudia, vos lo que querés decir es que por agotamiento y por falta de más gente se demora el resultado de quién tiene COVID y quién no. Y en esto se escudan las cocherías o las mortuorias para demorar el retiro de los óbitos. Seguro, seguro. Y que no alcanzan los lugares. Porque vos, por ejemplo, PAMI, uno tiene una morgue pequeña, acostumbrada por la edad de los pacientes, estadística, de porcentaje de mortalidad. En este momento se complica mucho más por el tema de COVID. Sí, pero no sería un problema si las mortuorias o las cocherías retiraran los óbitos de cada nosocomio. No que se los dejan en espera, que tengan un resultado disopado para saber si va a velatorio o crematorio. Claro, claro. Eso escapa de los nosocomios, escapan de los policlínicos, escapan de los sanatorios, escapan de los hospitales de salud. O sea, perdón, Claudia, vos haces el eje en que la responsabilidad es de las mortuorias. Claro, si son los que tienen que retirar los óbitos. No, en el PAMI no se... ¿Qué se gana con depositar personas fallecidas? Claro, claro, claro. No es un trabajo de los policlínicos, ni de los sanatorios, ni de los hospitales, llevar a una sala velatoria a los pacientes fallecidos. De hecho, tienen que retirar las cocherías, que contrata el familiar, o la mortuoria en caso de que no tenga familiar. Pero esto toma dos, son cuatro. Es confundir a la población, sacar al PAMI en un momento de crisis internacional de salud, ponerlo en esta exposición con tercerización de la situación. Claro, claro. Bien, creo que aclaraste correctamente, Claudia. Te mando un abrazo muy grande y muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos y a todo tu equipo, cariérmese. Un abrazo grande. Gracias. Claudia Indiviglia, que es la titular de FAMI Norte y de los agremiados allí, con otra mirada. Ella dice que acá el problema es de las mortuorias o bien de las cocherías, porque no retiran en tiempo y forma a las personas ya fallecidas. Y entonces esto produce lo que vimos ayer, que más allá de quién es el responsable, la verdad que era una imagen tremenda, espantosa.